Lamentablemente tenemos que hablar de otra muerte. Nico Singer, un hombre, un símbolo del deporte. Exactamente, un golpe durísimo. Estaba transitando un estado de COVID, por supuesto, con no buena recuperación o por lo menos sin un buen detalle desde lo médico, por supuesto. Hace mucho tiempo que vivía en la provincia de Mendoza, que estaba afectado o tratando de recuperarse en el hospital Cuyo, del Cuyo en la provincia, en la capital. De la provincia de Mendoza y lamentablemente aparece esta noticia. El fallecimiento de Leopoldo Jacinto Luque. Esta imagen bien refleja y simboliza lo que ha significado para el fútbol argentino. Uno de los nombres más fuertes, de mayor sello para lo que fue la primera conquista mundialista, el Campeonato del Mundo de la Argentina en 1978. 71 años tenía Leopoldo Jacinto Luque. Había nacido en la provincia de Santa Fe, el 3 de mayo de 1949. Entre otras cosas, mucho se recordaba lo que había sido el sufrimiento de Leopoldo Luque, justamente en aquella conquista, siendo vital partícipe de aquel título del equipo conducido por César Luis Menotti, cuando en esa competición o en plena competición, mucho sufrió lo que fue la muerte de un hermano. Que buena parte de su carrera la hizo en Unión de Santa Fe, que marcó también un tiempo y una época sobre fines de los 70 y comienzos de los 80 con la camiseta de River Play. Leopoldo Jacinto Luque, entonces, lamentablemente, internado en una clínica de la capital de la provincia de Mendoza, nos ha dejado producto de lo que ha sido el sufrimiento por haber tenido COVID. Coronavirus, entonces, la imagen de Leopoldo Jacinto Luque en los últimos tiempos, que también estuvo trabajando futbolísticamente en distintos equipos de la provincia de Mendoza, que debutó como jugador en Rosario Central en el año 1972. Como futbolista, el retiro lo dio en el año 1986 con la camiseta de un equipo mendocino, como es el Deportivo Maipú. Lo último que había realizado en su etapa como entrenador había sido en el año 2013. Ya ocho años habían transcurrido, en aquel entonces también, en un equipo de la provincia Guyana, en ese caso en argentino de Mendoza, Leopoldo Jacinto Luque, uno de los grandes nombres en la historia del fútbol argentino, fundamentalmente, e insisto, por lo que fue su participación tan valiosa en la selección argentina de la mano del flaco César Luis Menotti, siendo un valor fundamental para la conquista del Mundial del 78. En la Argentina, el estirpe, con similitudes, si se quiere, en el arrastre de rivales a Mario Alberto Kempes y el bigote característico, en este caso esta imagen de archivo con la camiseta de Unión de Santa Fe, uno de los lugares que, como clubes en la Argentina, más lo cobijo. Bueno, vamos a seguir contándoles también después qué va a pasar con su velorio, con su entierro, ¿no? Cuando son personas que han muerto de COVID tienen una situación especial, si se va a hacer todo en Mendoza, que era el lugar donde estaba, pero tenemos que hablarnos de otra persona que se lleva esta enfermedad, lamentablemente, y estas noticias que tenemos que dar a diario.